¡Arriba! ¡Matíos! ¡Vamos! Que no se olvide de entrar en la noche. Después de tantos partidos, que se lleve todo el cariño del pueblo barcelonista. ¡Vamos, Mati! ¡Disfrutalo! 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 Como él se quedó tatuado en el corazón de todos los barcelonistas, él también se lleva estos recuerdos para toda su vida. a disfrutar de esta locura. Es muy difícil! Te da ganas de quedarte, ¿no? Sí, la verdad es que es hermoso Agradecerle a toda esta gente Todos estos años hermosos que me han hecho vivir Bueno, Mati, disfrutá esta noche Esta es la noche de la presentación del plantel Pero es tu noche también, es la noche del CUN Y es la noche de todos los hinchas del Barcelona, Caro Y tal como dice la hinchada No se va Se queda en la historia de Barcelona Esporting Club para siempre Y ahora sí Ahora sí